Bueno, yo nací en Bogotá. Mi padre era pastuso, mi madre de ascendencia nariñense. Hice la primaria en Pasto, lo que es decisivo para cualquier escritor, ese sector, esa infancia. Tuve la oportunidad de conocer muchos pueblos en Nariño que me han permitido, cuando he escrito mis novelas, acceder con cierta facilidad al ambiente rural. He trabajado sobre Bogotá, por ejemplo, pero al mismo tiempo otras de mis novelas transcurren en pueblos en Colombia. Y yo creo que se debe a esto, al haber vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá, en la ciudad, pero también con ese recuerdo de infancia en pueblos de Nariño. Allá en Pasto fue donde empecé a leer, que yo creo que es el primer paso de todos los escritores, la lectura, esa magia, ese descubrimiento. Mi papá tenía una biblioteca bastante completa, era un gran lector, y leía sin ningún orden, leía al tiempo que Madame Bovary, las obras de Verne, Conan Doyle, Sherlock Holmes, por ejemplo. Entonces, esa fue mi primera entrada al mundo de la escritura, de la imaginación. Con la lectura del Robinson Crusoe, pensé que a mí también me gustaría ser escritor. Por terminado de leer el Robinson Crusoe, yo decidí escribir otra novela, otro náufrago, pero trasgrediendo esa misma obra, decidí llevarme a la isla a la niña de la que yo estaba enamorado en ese entonces. Yo tenía nueve o diez años, de manera que la primera incursión en la escritura fue a esa edad. A los nueve o diez años escribiendo la novela de un náufrago que iba con su novia. Era la novela de un niño, por supuesto, avasallado por completo de la obra de Daniel de Fo, el Robinson Crusoe. Publiqué mis primeros cuentos en las lecturas dominicales del tiempo, a los veinte años. Comencé a publicar relativamente temprano. En el magazine dominical también hice otras publicaciones. Y el primer libro ya a los veinticuatro años, una novela corta, Mateo Solo, que fue la que originó la trilogía primera vez. Después de Mateo, que es la historia de un niño encerrado en su casa, viene Juliana Losmira, el amor de dos niñas de diez años, Juliana y Camila. Y por último, el incendiado, que es el propósito, el deseo mío de recoger todas mis experiencias en los colegios religiosos, donde tuve la infelicidad de estudiar. En el lejero es una novela donde por primera vez trato de abordar ese tema horrible del secuestro, del desaparecimiento forzoso en nuestro país. No solo por cuestiones económicas, ya creo que hay cierta sevicia y la impunidad permanente. Sin embargo, esta novela me dejó insatisfecho. Yo la abordé más desde un punto de vista onírico, simbólico, alegórico. Y no lo hice premeditadamente, fue la manera mía de enfrentar como escritor ese aspecto, ese asunto del secuestro, de la violencia de nuestro país. A mí me remesía mucho cada declaración, cada testimonio en la televisión, por ejemplo, de una madre buscando a su hijo, de una familia ya sin padre o de las personas que aparecen como desaparecidas en los noticieros. Me afectó siempre muchísimo, como a todos, pero algunos en mayor o menor grado, yo no sé. El hecho es que al borde de las lágrimas pensaba que eso era terrible, era un infierno del que había que sacudirse de una manera, en mi caso, veraz y plenamente objetiva. Así comencé a escribir Los Ejércitos. Ensamplar toda esa información, literariamente, fue un trabajo difícil y sin embargo sentí que me iba acercando a ese propósito de reflejar, demostrar ese sector de nuestra realidad, del civil indefenso en un fuego cruzado, en un fuego demencial de ejércitos que a veces incluso se ayudan, trabajan en conjunto, como el ejército colombiano con los paramilitares, que ya se ha demostrado, las matanzas, en fin, todo esto lo empecé a ensamblar alrededor de la vida del profesor Ismael, Ismael Pasos, de su esposa y en su pueblo. Ismael Pasos es la esperanza del país. Es el personaje, el profesor, el que da educación, el que enseña a leer y a escribir a los niños en las escuelas, en los pueblos, que todavía existe y que se niega a abandonar la esperanza. Yo creo que es lo que nosotros todavía tenemos como ilusión. Todo lo que ocurre en la novela ocurrió en la realidad nuestra, cuando le mandan al tendero del pueblo, le mandan el dedo de su esposa y de su hijo, lo leían en un recorte, lo tenían en un recorte de periódico, el oficial del ejército que empieza a disparar contra los civiles, diciendo que son guerrilleros, que se enloquece prácticamente, también ocurrió todo lo que se narra allí y el hecho también de fingirse muertos. Muchos leían noticias, se fingieron muertos para que no los mataran, se metían entre los cadáveres para que no los mataran. Eso a mí me remesía, me parecía bastante fuerte y eso es algo que señala algo vertebral en mi novela, del profesor Ismael se finge muerto, del pánico se finge muerto. A mí me ha confortado muchísimo, la verdad es que yo me doy por satisfecho con quedar entre los cinco finalistas, sé que este premio lo han ganado escritores de mucha importancia, Saramago, Pamuk, me parece, en fin, y eso me conforta en la mitad del camino de una novela, en la que estoy trabajando ya hace unos meses, porque estaba a punto de salir corriendo y dejar de escribirla y cuando me enteré de estas grandes noticias de Londres, pues me estimularon para volverme a sentar. Por supuesto, a veces la desesperanza es enorme para todos nosotros, para quienes estamos pendientes de la colectividad, sin pensar en partidos, en ideologías, en una guerrilla que no tiene ideología, que no la tiene bajo ningún punto y que es por eso mismo desesperanzadora. Eso llega a veces a mellarlo a uno de tal manera que incluso le impide el trabajo, porque el trabajo del escritor a veces nos resulta extraño, es un encierro total y parece un aislamiento también absoluto, una separación de los demás. La única unión, el único nexo es lo que uno está escribiendo y hay momentos en que uno se pregunta si de verdad está haciendo algo positivo, algo útil, inmediatamente útil, por la sociedad, por nuestro conflicto.